Diccionario. Arroba diccionario. El término analgésico se refiere a cualquier sustancia o medicamento utilizado para aliviar o reducir el dolor sin causar pérdida de conciencia. Los analgésicos actúan sobre el sistema nervioso para bloquear o disminuir la percepción del dolor y pueden ser utilizados para tratar desde dolores leves, como dolores de cabeza o musculares, hasta dolores más intensos asociados a enfermedades o procedimientos médicos. Existen diferentes tipos de analgésicos, como los antiinflamatorios no esteroides, INS, el paracetamol y los opioides, que varían en potencia y mecanismo de acción. En un sentido figurado, analgésico, también puede describir algo que proporciona alivio o consuelo en situaciones de sufrimiento o malestar emocional.